Hola, querido. El tema de esta semana nos ayudará a entender mejor el amor maravilloso de Dios y la belleza de su Evangelio. El amor, la gracia y la misericordia divinos forman parte de su justicia. Dios es un Dios justo y al mismo tiempo un Dios misericordioso. La misericordia divina no es permisividad. Por eso esta semana veremos aspectos de la justicia y del juicio divinos a la luz de su amor y de su gracia. La palabra juicio provoca una especie de temor en el ser humano porque generalmente relacionamos el juicio con la condenación. Y siendo que Dios es un Dios de salvación y no de condenación, creemos que de alguna forma el juicio no combina con el carácter divino. Pero eso no es verdad. En la Biblia, el tema del juicio corre paralelo al tema de la salvación. No existe Evangelio sin gracia, pero tampoco existe Evangelio sin juicio. Mira, voy a leer un texto. En Apocalipsis 14, 6 al 12, cuando se levantan los tres ángeles para predicar el Evangelio eterno, lo hacen dentro del contexto del juicio. En esta primera parte de la lección vamos a revisar apenas dos textos que nos hablan del juicio. Hay muchos, principalmente en el Nuevo Testamento, pero yo voy a presentar solo dos. El primero, que dije que iba a leer, está aquí en Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Dice, El fin de todo el discurso que has oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Mira, después de leer este texto, ¿resta alguna duda al respecto de la existencia de un juicio? El texto es claro. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra oculta. Nada, nada pasará por alto. Nada quedará sin ser expuesto. Pensamientos, sentimientos guardados en el corazón, acciones, todo, todo será traído al escenario del juicio cuando llegue la hora. El otro texto que quiero leer es Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 13. Mira, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Ah, aquí Pablo usa la figura del fuego para referirse al juicio. El juicio, en realidad, es un proceso de investigación en el que se determinará quién será salvo y quién será condenado. La salvación y la condenación no dependerán de Dios, sino de la actitud humana en recibir o en rechazar la gracia redentora de Jesús. Esto queda claro. Vamos ahora a la segunda parte de la lección. Veremos aquí que el juicio y la gracia pueden ser vistos desde el jardín del Edén. Antes de la caída de nuestros primeros padres, claro, no se necesitaba de gracia, porque no había nada a ser perdonado. No existía culpa, no había pecado. Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, antes del pecado, no había necesidad de gracia. Por otro lado, tampoco existía necesidad de un juicio, porque no había nada a ser juzgado. Pero cuando entró el pecado, hubo la necesidad de un juicio. Ya lo dijimos, el juicio es el proceso durante el cual se ventilan los hechos para determinar si una persona es culpable o no. En ese proceso hay preguntas y hay respuestas, y el culpable tiene todo el derecho de argumentar, y si es el caso, de explicar el porqué de sus decisiones. Entonces, después de la caída de Adán y Eva, vino el primer juicio investigador. Dios llegó al jardín preguntando, Adán, ¿dónde estás? La segunda pregunta, ¿has comido del fruto que te ordené que no comieste? Bueno, Adán tuvo la oportunidad de explicar el porqué de su desobediencia. ¿Y qué es lo que hizo él? Echó la culpa a la mujer. Y esta, por su vez, echó la culpa a la serpiente. Pero esas explicaciones no justificaban la desobediencia. Así que ellos estaban condenados. Pero entonces ahí aparece la gracia. La gracia existe porque no hay justificación humana que te libre de la culpa. La gracia es el perdón. Y Dios presenta entonces la profecía de Génesis 3.15, anunciando la venida de un hijo que nacería de la mujer y que redimiría al ser humano de la culpa. En ese momento, enseguida, un cordero fue sacrificado. Su sangre fue derramada. Y con la piel de ese cordero, el Señor preparó ropas para cubrir la desnudez humana. De ese modo, podemos ver claramente en el jardín el juicio y la gracia. El juicio determina la culpa. La gracia libera de la culpa. El pecado, mira, el pecado es tan serio que no puede ser pasado por alto. Dios no cierra el ojo delante del pecado. Pero tampoco se queda de manos cruzadas delante de la tragedia de sus hijos que han pecado. Sino que provee el remedio que es la sangre de Jesús ofrecida por gracia. Vamos ahora al diluvio. Esta es la tercera parte de la lección. La idea generalizada es que el diluvio fue un acto arbitrario de Dios. Un acto cruel. De un Dios cruel. Pero hay mucha gente, por otro lado, que no cree en el diluvio. Y piensa que todas las culturas tienen una historia parecida porque es el fruto del miedo instintivo que el ser humano tiene de lo que no entiende o de lo que no conoce. Pero, querido, la Biblia es categórica al afirmar que el diluvio existe. Y con toda seguridad, las historias que los pueblos cuentan nada más son sino la prueba de que el diluvio fue una realidad. Pero, ¿qué tiene que ver el diluvio con el juicio y con la gracia? Esa es una pregunta interesante. Bueno, leamos lo que dice Génesis 6, 5. Sabes, querido, el ser humano, antes del diluvio, había llegado a un estado de depravación que, si Dios no interviniese, los propios seres humanos se destruirían. Solo que, cometiendo terribles injusticias entre ellos mismos, los fuertes, antes de destruirse a sí mismos, harían sufrir a los más débiles. Sembrarían entre ellos el pánico, el odio, el rencor, en fin. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, vio que la mejor manera de ayudar al ser humano era eliminar a toda esa generación. Ahora, esto podría ser comparado con la actitud del médico que, delante de una gangrena que va a devorar todo el brazo o todo el cuerpo, decide amputar el brazo o una pierna del paciente. Pero, entonces, ahí aparece la gracia que se expresa a través del arca. Dios le dice a Noé que construya un arca y que todos los que desean ser salvos se escondan en ese arca. Oh, querido, la salvación no estaba limitada a la familia de Noé. No, no. Todos podían salvarse. Bastaba creer y confiar en Dios y en su palabra. Creer, porque hasta entonces jamás había llovido y era improbable, desde el punto de vista científico, era improbable que algún día cayese agua del cielo. Y ellos también tenían que confiar. ¿Por qué? Porque nadie acepta una invitación tan extraña como la de entrar a un arca y encerrarse ahí, sino confía en aquel que invita. Lamentablemente, solo creyeron Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y ellos fueron los únicos que finalmente se salvaron. Pero, querido, en esta historia del diluvio, vemos una vez más que no existe juicio sin gracia y no existe condenación sin salvación. La cuarta parte de la lección habla justamente de estos dos temas, condenación y gracia. Leamos lo que afirma Juan 3, del versículo 17 hasta el 21. Dios no envió a su Hijo al mundo para que condenase al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a pensar en estas palabras de Jesús, a la luz de la historia del diluvio. ¿Por qué fueron destruidos por el diluvio los hombres de aquel tiempo? ¿Por haber pecado? No, absolutamente no. Si fuese por causa del pecado, Noé y su familia también habrían sido destruidos. Porque Pablo afirma que todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si dependiese del pecado, todos moriríamos. Pero los antes diluvianos no murieron por causa del pecado, sino porque rechazaron la invitación de entrar al arca. Eso es lo que dice Jesús en el texto que acabamos de leer. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, el que no cree en Jesús, ese está condenado. Pero el que cree, ese está salvo. Dios no condena al mundo, querido. El mundo se condena a sí mismo cuando rechaza la gracia redentora de Jesús. El juicio no es para asustar a nadie. Solo tiene miedo del juicio, el que no tiene a Jesús. Entonces, ven a él trayendo tus cargas. Vamos a imaginar que alguien te quita la casa que tu padre te dejó por herencia. Entonces empieza el juicio. Dime una cosa, ¿quién debe tener miedo? Tú, que sabes que el juez te reivindicará, te devolverá la casa. O tu enemigo que te quitó la casa. ¿Quién es el que debe tener miedo? En el caso del pecado, todos somos culpables, es verdad. Pero Jesús es nuestro abogado. Y si confías en él, no tienes nada que temer, porque las cosas antiguas, viejas, pasaron. Y en Jesús todo es hecho de nuevo. Eres una nueva criatura. Eso fue lo que sucedió en el Calvario. El padre, en el Calvario, vio a su hijo como si fueses tú. Todos tus pecados estaban en él. Y si tú crees en Jesucristo, ahora el padre te ve a ti como si tú fueses el propio Señor Jesucristo sin pecado. Esa es la maravillosa obra de la justificación por la fe y se realiza únicamente por gracia. Llegamos ahora al fin de la lección. Para eso, leamos Mateo capítulo 10, versículo 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Me impresiona la expresión no temáis. Oh, querido, no importa lo que se descubra en mi vida. No preciso tener miedo. Si me he refugiado en Cristo, si mi vida está escondida en Jesús, si me apropié con fe del manto inmaculado de la justicia divina, no tengo que tener miedo. ¿No es eso maravilloso? Hay algo que debemos decir. Me refiero a Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice, Vi en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a las naciones de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por ejemplo, decía a gran voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes y las aguas. Esta es la profecía que anuncia el surgimiento del remanente para el tiempo del fin. Ese remanente está simbolizado por tres ángeles. El mensaje del remanente es el evangelio eterno. Pero el centro del evangelio es que la hora del juicio divino ha llegado. El juicio, querido, le da un carácter de urgencia al evangelio. No hay tiempo que perder. Es ahora o nunca. No hay tiempo para dudar ni quedarse en el terreno de la indecisión. Dios te ama, envió a su hijo para morir por ti en el Calvario. Ese es el evangelio eterno. Pero tienes que aceptar ahora. No puedes dilatar tu decisión. No hay por qué tener miedo. No importa cómo has vivido. No importa a dónde te has ido. Hay salvación para ti. Si vienes a Jesús. Ese es el evangelio eterno. Pero por otro lado, no demores en venir porque la hora del juicio también ha llegado. No tengas miedo del juicio. A no ser que no quieras aceptar las buenas nuevas del evangelio. Por eso, hoy es el día de buena nueva. Y hoy es el día de salvación. Pero hay algo más. Dios levanta en el tiempo del fin a un pueblo con la misión de predicar este evangelio en el contexto del juicio. Ese pueblo es el remanente vivo. Predicar el evangelio de salvación sin anunciar la verdad del juicio es predicar un evangelio incompleto. Dios te llama y la iglesia te invita. Este es el momento para que abras tu corazón y entregues tu vida a Jesús y coloques tus talentos en sus manos para predicar el evangelio en el contexto del juicio investigador. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!